Buenos días. Hoy arrancaremos con una declaración institucional de nuestro presidente Santiago Abascal y a continuación iremos con la rueda de prensa ordinaria y con las preguntas que pueden tener. En primer lugar queremos advertir a los españoles de una realidad gravísima. El golpe contra la convivencia, contra el Estado de Derecho y contra la Constitución no se ha detenido. La decisión tomada ayer por el Tribunal Constitucional únicamente supone un retraso en un plan, en un proceso que viene de lejos y que está encabezado por el presidente del Gobierno y que consiste en el ataque más grave que ha sufrido la Constitución y su propio fundamento, la indisoluble unidad de la nación española. Es decir, lo que está sucediendo en España es que el presidente del Gobierno está pactando con unos criminales condenados o fugados la impunidad de sus delitos y por si fuera poco les garantiza la impunidad para volver a cometerlos. Intención que estos mismos criminales han anunciado reiteradamente incluso en esta misma Cámara a través de sus distintos portavoces. Quiero decir que por supuesto celebramos que el Tribunal Constitucional detenga este nuevo atropello del Gobierno, pero debemos entender y queremos transmitir esta reflexión a todos los españoles que el Tribunal Constitucional únicamente ha resuelto sobre un atropello a los procedimientos por vulnerar derechos de los parlamentarios. Y eso es algo extraordinariamente grave en cualquier democracia, pero en absoluto comparado a la profundidad del desafío a la ley, a la Constitución y a la nación planteado por el Gobierno. Permítanos una simple comparación histórica. El mafioso Al Capone fue condenado por fraude fiscal. Pero sería absurdo entablar hoy un debate sobre fiscalidad para entender las acciones de este criminal. Del mismo modo, aunque debe mantenerse y nosotros mantenemos la denuncia al atropello a los procedimientos, no debemos desviar la atención del verdadero golpe que protagoniza hoy el señor Sánchez y todo su Gobierno. Insisto, asaltar la separación de poderes y pactar con criminales la impunidad de sus delitos y facilitar la reincidencia impune de esos mismos delitos. Es decir, una auténtica conspiración para delinquir. Por eso mismo les anuncio que este mismo viernes presentaremos ante el Tribunal Supremo una querella contra Pedro Sánchez y todos los que han intervenido en este gran concierto delictivo en unión al separatismo golpista del año 2017. Les anuncio igualmente que seguimos trabajando sin descanso en el planteamiento de una moción de censura. Tal y como venimos reiterando desde la investidura de este Gobierno ilegítimo, millones de socialistas se han quedado sin representación en España y sin representación en este hemiciclo por la traición y las mentiras del señor Sánchez, algo que estamos comprobando durante estos mismos días a consecuencia de las declaraciones de un número innumerable de destacados dirigentes socialistas. Creo que es el deber de la oposición ceder la tribuna del Congreso de los Diputados a todos aquellos españoles a los que Sánchez ha hurtado hoy la representación política. Tal y como comprobamos en el año 2017, los golpes postmodernos son muy diferentes de los golpes del siglo XX y del siglo XIX. Hoy en día, como sucede en muchas naciones cuyos gobiernos son aliados precisamente de esta extrema izquierda, la eliminación de los derechos y las libertades en democracia se hace de forma escalonada, burocrática y retorcida a lo largo de meses. Y solo cuando es demasiado tarde, los ciudadanos advierten que han perdido su patria, su democracia y su régimen de libertades. Desde Vox, como siempre, no dejaremos de trabajar para evitarlo y para advertir a los españoles de la gravísima amenaza que este Gobierno supone para la convivencia, para el Estado de Derecho, para la Constitución y, en definitiva, para España. Muchas gracias. Bien, pues dada la gravedad de los asuntos que están aconteciendo en estos días, me van a permitir que hoy no abordemos asuntos relativos a la actividad parlamentaria ordinaria de nuestro grupo, que en cualquier caso les hará llegar nuestro equipo de prensa. Pero creemos que hoy es importante concentrarnos en denunciar el golpe de Sánchez, que afortunadamente ha sido ralentizado por instituciones de la democracia española, y denunciar también la manipulación que la izquierda política y mediática está ejercitando para centrar la atención en las actuaciones del Tribunal Constitucional que ha detenido, como digo, temporalmente el golpe, en lugar de enfocarnos en el golpe en sí mismo, que es lo verdaderamente grave. Es importante que denunciemos el acoso, la persecución, la coacción, el chantaje y las amenazas que el Partido Socialista Obrero Español y el Gobierno de la Nación están profiriendo contra una institución democrática, contra una institución esencial en nuestro sistema, como es el Tribunal Constitucional, con la finalidad de influir decisivamente en las resoluciones que deben tomar los magistrados que lo componen ante los recursos de Vox y del Partido Popular. El Partido Socialista y Podemos en estos días han escrito tweets en los que decían que pueden ser impredecibles las consecuencias para la democracia si el Tribunal Constitucional estimaba alguno de los recursos de amparo. Ha instado incluso a los magistrados a deponer su actitud, como si estuvieran delinquiendo. Estamos ante un ataque inconcebible a una institución que merece mucho más respeto. Resulta dramático para los españoles que 44 años después de la aprobación de la Constitución española, 40 años después de la victoria del PSOE, aquel 28 de octubre de 1982, tengamos hoy que explicar en qué consiste un Estado democrático de derecho, qué consiste la separación de poderes, qué consiste el respeto a las instituciones que hacen de contrapeso unas a otras. Dice la extrema izquierda que nos gobierna que la resolución del Tribunal Constitucional es inédita. Claro, claro que lo es, porque es inédito ver que un gobierno intenta ponerse por encima de la ley, arrogándose lo que ellos llaman la soberanía popular. Pero es que sin ley no hay democracia. Por tanto, ningún político está ni puede estar por encima de la ley. Y aunque a él le parezca increíble, ni siquiera Pedro Sánchez está por encima de la ley. Ya sabemos que él se cree que está por encima de todo y de todos, y de todos los españoles, incluso del rey. Pero no le está. Pedro Sánchez no está por encima de la democracia, aunque a él le cueste creerlo. Richard Nixon, aquel presidente norteamericano, en los años 70, llegó a decir que si el presidente hacía alguna cosa, entonces no era ilegal. Por sus actuaciones derivadas de esta concepción tan equivocada, tan egocéntrica, tan retorcida de lo que es la democracia. Y por su desprecio de las reglas básicas del sistema que le hizo el presidente tuvo que acabar dimitiendo. Y si un presidente norteamericano cayó por algo así, creo que un presidente español no merece un camino muy distinto. Es verdad que Pedro Sánchez no actúa solo, sino que actúa en compañía de otros. Como ha explicado hoy en la reunión de la mesa del Congreso, nuestro vicepresidente del Congreso, Ignacio Gil Lázaro, la presidenta del Congreso se dirigió anoche a los españoles criticando al Tribunal Constitucional y anunciando un recurso a este órgano, sin haber reunido previamente a la propia mesa del Congreso, que es el órgano rector de esta casa que ella preside. Es decir, convirtiendo su opinión personal en la opinión de toda una institución como es el Congreso de los Diputados. Otro asalto más a este Congreso que ya acumula dos sentencias de inconstitucionalidad. Pero es que el presidente del Senado también anoche, señor Ander Gil, en un alarme de cinismo insólito e impropio de quien ocupa tan alta responsabilidad, llegó a hablar de un triste punto de inflexión para nuestra democracia, mientras acusaba al Tribunal Constitucional de sustraer el debate al Poder Legislativo y de conducir a una crisis institucional, a la vez que atacaba al Tribunal Constitucional, diciendo que estaba instrumentalizado. Él, que es el instrumento de Pedro Sánchez, atacando al Tribunal Constitucional y tildándolo de instrumento. Además del presidente del Senado, además del presidente del Congreso, todo el Partido Socialista en pleno, todo, no hay PSOE bueno y PSOE malo, todo el Partido Socialista que hoy resulta prácticamente imposible distinguir de la extrema izquierda de Podemos. Si yo expusiera el mismo texto delante de uno y otro, no sabrían ustedes a quién atribuírselo. Todos están en este ataque a las instituciones de nuestra democracia. Y ante eso, Vox mantendrá la triple acción de la que les hablamos siempre. Defenderemos la Constitución y la democracia en las instituciones, como esta. Lo haremos en la calle, como lo hicimos el pasado mes de noviembre y lo repetiremos en el futuro. Y lo seguiremos haciendo en los tribunales. Por darles un breve repaso cronológico de lo que ha estado haciendo Vox en las últimas semanas, el 14 de noviembre presentamos en esta casa un escrito a la mesa del Congreso solicitando la inadmisión de la solicitud de tramitación de la proposición de ley por la que estamos hoy todos implicados. El 12 de diciembre presentamos solicitudes a la mesa del Congreso de inadmisión de las enmiendas 61 y 62 presentadas en su momento por el PSOE y por Podemos. Saben ustedes que son enmiendas completamente inconexas con el tema que se estaba tratando. Era un intento también de frenar el golpe al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial. Solicitamos a la mesa del Congreso también que se requeriera por parte de su presidenta informes al Consejo General del Poder Judicial y al Tribunal Constitucional sobre este asalto al Poder Judicial. Requerimos también entonces el 12 de diciembre a la mesa del Congreso de la solicitud del dictamen del Consejo de Estado, informe de la Abogacía de Estado, del Ministerio de Justicia e informe del Secretario General de esta casa y de los letrados de las Cortes Generales. El 15 de diciembre solicitamos medidas cautelares al Constitucional para evitar la celebración del Pleno que acabó celebrándose para tratar de derogar la sedición, rebajar la malversación y constituir como digo un asalto al Tribunal Constitucional al Consejo General del Poder Judicial. El día 16 presentamos al Tribunal Constitucional la solicitud de suspensión de la tramitación legislativa en el Senado, en tanto no se revolviera el recurso de amparo para evitar los perjuicios irreparables que se podían derivar de aquella actuación. Estamos todavía pendientes de la resolución del Tribunal Constitucional sobre estas dos iniciativas. Los tres senadores que Vox tiene solicitaron a la mesa del Senado a inmediata suspensión de la tramitación prevista de esa proposición de ley. Como saben ustedes, se nos hizo caso omiso. Y el 20 de diciembre hemos presentado un escrito a la mesa del Senado para que reconsideren la decisión de la mesa sobre la suspensión parcial de la tramitación de la proposición de ley para que se suspenda en su conjunto. Como digo, en las instituciones, en los tribunales y en la calle. Vox es la oposición a todos los ataques a la democracia que está perpetrando la extrema izquierda del poder. Y sin más, me pongo a su disposición para cualquier pregunta que pueda tener. Hola, buenos días. Han dicho que van a presentar una querella contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo. Me gustaría conocer algún detalle sobre los delitos que piensan atribuirle. Y también han hablado de otros responsables sobre lo que está ocurriendo. No sé si nos puede avanzar también contra quienes se pueden dirigir esas querellas también. Gracias. Gracias. Como ha anunciado el presidente, eso se producirá este viernes y el mismo viernes tendrán los detalles de cuáles son los delitos por los que acusaremos y quiénes son los acusados en nuestra querella. Pero no me quiero adelantar al viernes. Sí, muy buenos días, portavoz. Quería preguntarle cuál cree usted que debería ser el papel del rey de España en estos momentos de crisis institucional. Porque el artículo 61 de la Constitución dice que el rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, hacer guardar la Constitución. Y algunos votantes de Vox se preguntan si podría hacer algo, si debería alzar la voz. Y en segundo lugar, si me permite, ¿qué opina de que desde Podemos los socios del Gobierno estén llamando a desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional? Y si le parece peligroso, porque también además animan a las revueltas civiles. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto a la primera parte del rey tiene un papel moderador, así lo prevé la Constitución, así lo prevé la tradición reciente en nuestro país y por tanto no es previsible que el rey adopte posiciones políticas o que haga en público afirmaciones que pueden resultar tendentes a apoyar una cosa o la contraria. Por tanto, no es previsible que vaya a hacer nada parecido. En cualquier caso, si tuviera algo que decir, estoy seguro que en el discurso de Nochebuena lo hará. Pero yo no esperaría un posicionamiento político a parte del rey nunca y tampoco en esta ocasión. Respecto a Podemos, mire, estamos llegando al punto culminante de la auténtica degradación de la democracia que se inicia en el 2014 con la llegada de Podemos a las instituciones y me lo han oído decir muchas veces. Cuando se habla de polarización, cuando se habla de tensión, cuando se habla de la rebaja del papel de las instituciones, los antecedentes desde luego arrancan en Zapatero, que fue el primero que dijo que convenía tensionar, convenía al Partido Socialista tensionar. Zapatero, el que resucitó los odios, Zapatero, el que resucitó la guerra civil, Zapatero, el que trajo ese concepto tan peculiar llamado memoria histórica, como si la memoria fuera regulable por ley. Zapatero sembró la semilla, pero brotó algunos años más tarde con la llegada de Podemos. Y desde entonces todo ha sido degradación, todo ha sido ataque a la democracia, todo ha sido ataque a la convivencia de los españoles. Por lo tanto, que ellos llamen a la desobediencia civil, que ellos llamen un día a rodear el Congreso, otro día a una alerta de lo que ellos llaman antifascismo, que ellos hagan agredir la calle, que ellos ataquen los cimientos de nuestra convivencia, a mí no me sorprende. Es, para lo que están diseñados, casi genéticamente, le diría, desde el punto de vista político, por supuesto. No saben hacer otra cosa. Son incapaces de proponer nada, son incapaces de gestionar nada. Eso lo hemos visto aquí a diario. Eso es previsible. Lo que es verdaderamente preocupante, insistiendo que no existe un PSOE bueno, es que hay un PSOE malo y uno todavía peor, que ya se haya convertido en algo completamente imposible distinguir de Podemos. Que si yo le presento las cosas que está diciendo hoy el PSOE, como las que he leído aquí, hace un día o dos, usted hubiera pensado que eso es imposible que lo haya dicho la presidenta del Congreso o el presidente del Senado o un ministro, o ministro de la Presidencia, que por cierto es el gran responsable de este auténtico fiasco que estamos viviendo. Pero es que que lo diga Podemos o que lo diga PSOE es casi imposible distinguir, porque utilizan el mismo vocabulario, utilizan el mismo odio, utilizan el mismo rencor y, sobre todo, están cada día superándose en el desprecio a las instituciones que conforman una democracia. Buenos días, portavoz. Bueno, se han pronunciado acerca de la decisión del Tribunal Constitucional y han dicho que no para el plan de Sánchez. Yo le pregunto claramente qué mensaje le trasladan a los españoles si el plan de Sánchez continúa y, sobre todo, si llega a término con las intenciones que ha trasladado aquí Gabriel Rufián de ese referéndum pactado, si realmente se llega más allá, si la justicia no puede parar los pies a este plan al que ustedes hacen referencia, ¿a qué están dispuestos? ¿Qué mensaje le trasladan a la ciudadanía? Muchas gracias. Nosotros le trasladamos a la ciudadanía el mensaje de que la soberanía de la nación residen ellos y ellos pueden elegir, en un futuro muy cercano, a los miembros del Congreso que les represente. Y esos miembros del Congreso elegirán, a su vez, a un gobierno nuevo. Espero que sea nuevo. El mensaje que hay que mandar es a aquellos que piensen que lo que está sucediendo es grave, y nosotros pensamos que es muy grave, tienen ocasión muy pronto, la van a tener, por supuesto, de manifestarse en la calle cuando quieran. Creo que hay algunas manifestaciones ya previstas para el mes de enero, convocadas por la sociedad civil, ni siquiera por nosotros. Les invitamos a que acudan. Segundo, de ejercitar su voto. Tienen una oportunidad en mayo, con total seguridad, las acciones municipales y autonómicas, y aunque habrá quien diga que, hombre, no es lo mismo un alcalde que el presidente, no. Cada candidato del Partido Socialista Obrero Español, en cada pueblo o ciudad de España, es un candidato al sanchismo. Si no, no estaría ahí. Por lo tanto, por muy bien que gestione los semáforos de su pueblo o de su ciudad, es un candidato de esta alianza del mal que está gobernando España. La primera ocasión que tienen para expresar su opinión es en mayo. Y pronto, no sabemos todavía en qué fecha estamos hablando, pronto tendrán una segunda oportunidad para hacer las elecciones generales. Por tanto, la expresión de lo que el pueblo español opina sobre lo que está pasando, tiene un conducto muy pronto, un conducto permanente que puede ser la calle, la protesta, la organización desde la sociedad civil, y tiene el conducto de las elecciones que seguro tendremos en mayo y en un futuro cercano a las elecciones generales. Sí, que tal de cara al temor es el de que los independentistas lo vuelvan a hacer, quiero preguntar si le parece más importante lo que decidan los dirigentes o que tengan detrás una base social suficiente o no suficiente para hacerlo. Y para que esa base social sea más grande o más pequeña, ¿cree que ayuda o que no ayuda el que la cosa se relaje y que las penas de decisión sean menores? Gracias. Bueno, depende de qué consiste relajarse. Si relajarse consiste en darles la independencia al 55% del 50% de los que van a votar en Cataluña, eso seguro que apaciguaría mucho a los nacionalistas, pero es que hay que cumplir la ley y la Constitución es bastante clara al respecto. Por tanto, lo que yo creo que es absolutamente imprescindible es cumplir y hacer cumplir la ley, que por cierto es el primer mandato de todo gobierno. Por tanto, si este gobierno es incapaz de hacer cumplir la ley, en este caso la Constitución, que es la ley de leyes, es la principal y aquella de la cual emanan todas las demás, si este gobierno es incapaz de hacerlo, yo espero que haya un gobierno muy pronto que pueda reparar el daño producido a la democracia. Yo espero que haya un gobierno muy pronto que deshaga, si es suficientemente valiente, todas las andanadas, todos los ataques al sistema democrático español que venimos padeciendo desde la llegada de este gobierno. Si hay un nuevo gobierno y es suficientemente valiente, yo espero que siente las bases de la convivencia, de la democracia, de la paz, pero de la paz con la ley, no contra la ley. Y de respeto, como digo, el ordenamiento jurídico. Mire, en el resto del mundo están pasando cosas importantes. En el resto del mundo hay quien avanza y está dando nuevas fábricas de microchips, hay quien avanza con investigación y desarrollo, generando nuevas fuentes de energía limpias, renovables y que no emiten carbono. Hay quien avanza con productividad, hay países que crecen económicamente. En España llevamos más de una década perdida, pero especialmente un quinquenio absolutamente perdido, discutiendo sobre temas que generan un daño autoinfligido y nos está impidiendo con normalidad democrática avanzar en otros ámbitos. Estamos aquí enfrascados en daño autoinfligido por nuestros propios políticos, impidiendo que los españoles avancen, que progresen, que mejore su situación económica, que tengamos una mejor industria, un mejor comercio, apoyar al campo, apoyar a agricultura, apoyar a nuestros autónomos, al tejido real español. Estamos enfrascados en batallas que nos estamos creando a nosotros mismos y que no hacen más que ahogarnos. Yo espero que muy pronto un gobierno nuevo, sensato, con sentido común, con una mínima visión de futuro, sea capaz de dejar todos estos problemas atrás, de establecer que la ley y la democracia y los cimientos de nuestra convivencia no se vuelvan a tocar y que nos dediquemos a cosas un poco más productivas para la prosperidad de todos los españoles. Hola, muy buenas, portavoz. Yo quería preguntarle qué le parece, visto lo que pasó ayer en el Tribunal Constitucional y visto sobre qué se decantó, estaba planteándome qué le parece que el Partido Popular recurriera, pidiera amparo y medidas cautelarísimas sobre el procedimiento de elección del sistema del Tribunal Constitucional y que el Tribunal se haya pronunciado sobre eso y no sobre lo que ustedes han pedido, que tiene que ver mucho con la comparecencia que usted mismo acaba de protagonizar, con respecto a la modificación en el Código Penal de los delitos de malversación, a la eliminación del de esa edición, pero es que el Tribunal tampoco se ha pronunciado ni ha hecho ninguna medida cautelarísima y preventiva sobre eso y el Partido Popular ni siquiera presentó un recurso sobre los dos aspectos. Gracias. El Partido Popular presentó su recurso y nosotros el nuestro, el Tribunal ha resuelto sobre el Partido Popular y esperamos que resuelva en muy breve plazo, esperamos que resuelva sobre el nuestro. El que ha presentado el Partido Popular ha tenido como consecuencia la paralización temporal de este golpe y esperamos que, como usted dice, se pronuncie sobre el fondo de la cuestión en los próximos días para que la paralización no sea temporal, sino que sea total, que sea detener el golpe de Sánchez. Lo que se ha conseguido ahora es temporal, coyuntural. Esperamos que, si se resuelve favorablemente nuestro recurso, se impida el desarrollo del fondo de la cuestión. Muchas gracias.